¡Gloria a Dios! 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 Llegó el momento del estudio bíblico, tenga su Biblia a la mano, porque vamos a estudiar todos la Palabra de Dios. Ubique su Biblia en Lucas capítulo 9, estudiemos desde el versículo 60 hasta el 62 y continuaremos con el capítulo 10 desde el 1 hasta el 18. Repito, Lucas capítulo 9, del 60 al 62 y capítulo 10 del 1 al 18. Pastor Isidro Rodríguez nos da lectura a la Palabra del Señor. Muy bien, mis amados, vamos entonces a tener la lectura de la Palabra. Ahora repetimos por acá, Lucas 9, del 59 al 62 y de allí continuamos del capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice así, Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, La miez, a la verdad es mucha más los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa que entréis, saludarla. Dice, en cualquiera casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí alguno, algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Vamos a tener pues, hasta aquí la lectura, y vamos a orar, para que Dios le dé la sabiduría a nuestro pastor en el discernimiento. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, por tu maravillosa palabra. Te pedimos que des la gracia, la sabiduría necesaria al siervo de Dios, en la explicación, en el desarrollo. Dios mío, habla a los corazones, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. ¿De qué estamos hablando? El tema es, los que querían seguir a Jesús. ¿Quién no quiere seguir a Jesús? Jesús, imagínense, era el personaje del momento, y es el personaje de siempre, pero estaba aquí, en forma física, en medio de nosotros, los humanos. La gente veían sus milagros, oían de los prodigios, las señales que hacía. Caminó sobre el mar, le daba la vista a los ciegos, el oído a los sordos, Él habla a los mudos, limpiaba a los leprosos, diez leprosos, con la palabra, fueron limpiados en un instante, resucitaba a los muertos. La fama de Jesucristo llegó hasta Siria, de Siria le traían endemoniados, epilépticos, torcidos, mudos, le traían toda clase de enfermos, y Él los sanaba a todos, sin cobrar absolutamente nada. La gente querían seguir a Jesús, muchos deseaban seguir a Jesús. Estoy seguro que si nuestro presidente aparece por Guanare y dice, ¿cuántos quieren seguirme? Ah, no, mire, eso se le van miles y miles de personas detrás de Maduro, algunos con un papelito en el bolsillo para, presidente, ayúdeme, me faltan las tapitas de zinc. Cada uno con un propósito, con una necesidad, con una petición. Mucha gente quería seguir a Jesús. Unos le seguían y otros deseaban sumarse a ese elenco bendito que estaba presenciando los milagros de Jesús. En el versículo 59 dice, Jesucristo le dijo a otro. ¿Cómo le dijo Jesucristo a otro, mi Juan? 59. Sígueme. Sígueme. ¿Y qué pasó? Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesucristo, entre tantos voluntarios que había, Jesucristo escogió a uno, lo señaló. Jesucristo le dijo, sígueme. El hombre, sí, él quería seguir a Jesús, pero tenía un problema. A lo mejor el papá se le acababa de morir o se estaba muriendo, estaba agonizando. Y él dijo, Señor, yo con mucho gusto lo seguiría. Tengo ese deseo de seguirlo, pero el problema es que mi papá tengo que enterrar a mí. Cuando yo entierre a mi papá, ya no tengo más problema. Entonces, entonces, sí lo puedo seguir. Yo quiero seguirlo, pero tengo un impedimento. Hay un pero. Mucha gente, amados hermanos, ponen como pero, como pretexto. Que si la mujer no se ha entregado todavía, cuando mi marido se entregue al Señor, lo que pasa es que tengo unos pollitos y yo soy el que le echo maíz a los pollitos. Cada uno tiene una bodeguita. Esa bodeguita yo la abro a las seis de la mañana, la cierro a las nueve, a las diez de la noche. Y cómo viene la gente así. Pero yo cuando salga de esa bodeguita, me voy a rendir al Señor. Yo quiero ser un obrero del Señor. Lo que pasa es que tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que la casa no tiene seguridad. Tengo que ponerle unas rejas. Cuando yo le ponga las rejas, entonces sí puedo ir para la escuela dominical. No voy a fallar a los cultos de milagro. A mí me gustan mucho, yo los oigo por la radio, yo quiero oír personalmente. Pero me faltan las rejas de seguridad. Y cada uno, amados hermanos, se hace un rollo en la cabeza, un pretexto. Uno de los jefes de zona, uno que está en la orilla del río Orinoco, él tenía que salir para acá. Y le dieron la noticia, tu papá está grave, se está muriendo. Y él dijo, Señor, yo voy a cumplirte a ti y tú te encargas. Tú eres mejor médico que cualquiera. Yo me voy para Guanare. Cuando llegó a Guanare, amados hermanos, llamó para ver si ya había fallecido. Y entonces le dije, no, ya está mejor. Bendito, si él se queda ya, hermano, a lo mejor se le muere el papá. Pero valientemente, él dijo, no, yo me voy a cumplirle al Señor. Yo no soy médico, el Señor que se encargue de mi padre, lo quiero mucho. Él me engendró, pero yo no lo voy a curar. Yo voy a cumplir con mi deber. Hermano, se vino y mientras él venía en ese, usted sabe que hay lugares donde no hay cobertura. Cuando él llegó aquí tembloroso, agarró su telefonito, ¿qué ha pasado con mi papá? Le dije, no, ya está mejor, ya salió del peligro. Que toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, Dios honra a los que le honran. Pero los que le tengan en poco, serán viles. Este hombre estaba poniendo a su padre por sobre el llamado del Señor. Jesucristo no le dijo, tienes razón, es razonable lo que estás diciendo. Anda, entierra tu papayito y después que te despidas de tu familia, entonces ven y me alcanza, yo te espero. No, Señor, ¿sabe lo que le digo a Jesucristo? Diga conmigo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ven y sígueme. Hermano, son decisiones que hay que tomar en el camino de la vida. Cuando el Señor te llama, te lo pido de corazón, no mires hacia atrás. Cuando el Señor te llame, no mires hacia atrás. Él es más importante que todo. Para mí, mi vida eran los aviones. Desde niño yo lloraba, yo veía que los aviones pasaban, chiquitico pasaban sobre el callao, mi pueblito. Y yo veía esos aviones y yo lloraba. Y yo quería que el Señor me tumbara un avión. Y yo oraba, Señor, túmbalo tú. Yo no sabía lo que le estaba pidiendo. Túmbalo, Señor. Una vez, hermano, tuve un sueño, el mejor sueño de toda mi vida. Soñé que se cayó un avión y yo corrí y lo agarré. Pero cuando desperté y era ilusión, era la almohada. ¿Cómo lloré desde pequeño, cuatro o cinco años? Lloraba por los aviones. Fue el día más triste de toda mi vida cuando al despertar no tenía el avión entre mis brazos. Y viví con esa ilusión. Y después que estoy metido en las fuerzas aéreas, me ponen, amados hermanos, en la disyuntiva. Usted tiene que decidir entre su Biblia y los evangélicos o su carrera militar. Usted con esa Biblia para arriba y para abajo, decida o la Biblia o su carrera militar. La Biblia y sus hermanos o su carrera militar. Hermano, yo no lo pensé dos veces. Yo decidí por mi Biblia, por el Señor y por ustedes. Y aquí estoy, no me pesa. Vale la pena decidir por Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si mil veces tuviera que volver a decidir, No lo pensaría, mis amados hermanos. Tomaría la misma decisión. Amén. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Entonces, también dijo a otro, versículo 61. ¿Cómo le dijo Jesucristo al otro? Entonces también dijo, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otro, ese fue un voluntario. Señor, yo sí te seguiré. Este no sabe lo que está diciendo. Yo sí te seguiré. Nada más voy corriendo a mi casa. Me despido de mis amigos. Me despido de mi familia. Luego te alcanzo en el camino. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a este en el versículo 62? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Qué significa mirar hacia atrás? El pueblo de Israel venía caminando bajo las nubes. La nube es la presencia del Señor. La presencia de Dios los envolvía. Ellos comían todos los días maná del cielo. El Señor les zumbaba desde arriba con fleck. Eran unas hojuelas. Hojuela es con fleck. El Señor les zumbaba con fleck desde arriba. Comían hojuelas. ¡Pan del cielo! Los pies no se le hinchaban. Los zapatos le crecían en los pies. La ropa le crecía en el cuerpo. Una vez me dijo una persona. Herman Puerta, eso no lo creo yo. ¿Qué es lo que no cree? Que la ropa le crezca encima. Eso no lo creo yo. Que los zapatos le crezcan. Pero ¿y por qué no lo cree? Es que eso es imposible. Le digo. Y a los pollitos no le crecen las plumas a medida que van creciendo. Y a los burros no les crece el cuero. Y no les crecen los cascos a medida que van creciendo. Si el Señor les crece los cascos a los burros, a los caballos, a las bestias. No podía el Señor hacer que los zapatos crecieran. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Mirar hacia atrás. Poner la mano en el alado. Es estar haciendo el trabajo del Señor. Pero pensando en la retaguardia. Hermano. A mí me llamarán fanático. Pero yo cuando me meto en una cosa. Me meto de cabeza. Yo estoy en el matutino. Para mí es como si no existiera el mundo. Esto para mí es mi vida. Estoy en la campaña. Eso es. A donde estoy hermano. Ahí me siento como el sapo en el agua. No hay que estar pensando en otra cosa. Métase de cabeza en lo que está haciendo. Y todo, todo, todo le saldrá bien. ¿Estás de acuerdo? Gloria a Dios hermano. Excelente comienzo en esta palabra. Este estudio que ha comenzado nuestro pastor. Puertas. Bueno, continuando. Vamos ahora con el capítulo 10. Verso 1 al 3 me corresponde. Y dice después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Qué importante? Aquí vemos que el Señor, tenemos que recordar que en una ocasión el Señor envió a los doce, ¿verdad? Y los envió pues a orar por los enfermos, los envió a predicar, los envió a sanar. Pero ahora lo vemos enviando a 70 y los envió de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Porque está escrito que mejor son dos que uno. Si uno cae pues el otro le levanta. Y que maravilloso es el Señor. Siempre pues es importante contar con la compañía de la esposa, del hermano, del compañero de trabajo, del ministro. Es importante. No es bueno andar solo. Eso es importante. Ahora, dice que los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fíjese, el Señor no hacía nada así improvisado. Vemos aquí a un Señor organizado. Planificaba, planificaba, como dice la Biblia, quién es aquel que va a construir una ciudad. Primero no se sienta, saca pues los cálculos, los gastos y luego pues comienza a construir. No sea que se arranque así, queda a mitad del camino. Damos al Señor toda la gloria porque ese mismo modelo se está realizando en las giras venezolanas, confirmando a los creyentes. Por la misericordia de Dios me toca presidir ese equipo honorable de pastores, de ministros, que dos veces al año, antes de la gran gira venezolana, vamos pues por los pueblos, por las ciudades, haciendo reuniones, haciendo concentraciones, haciendo un trabajo de preparación, organizando lo que posteriormente será la gran gira venezolana, confirmando a los creyentes con el doctor Jaime Puerta. Sabemos que esto lo estamos haciendo para Dios y que estamos preparando el camino porque detrás viene esa poderosa gloria como acaba de suceder en todo el país en esta gira 2014 donde vemos pues paralíticos, levantarse los sordos, oír los ciegos ver y miles y miles de personas recibiendo a Cristo como su salvador personal. Es importante, es importante hacer esto. Entonces estos 70 iban delante a cada ciudad donde el Señor luego iba a llegar. Eran los coordinadores, los que en otro tiempo se llamaban los punta de flecha que iban delante preparando el camino. Ahora dice y les decía la miez a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto rogad al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Esta palabra es importante, el Señor les hizo saber a esos hombres que había enviado, les dijo la miez a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Yo creo que la única empresa donde siempre se está necesitando obreros es en la viña del Señor. Usted va a las compañías, va a esos portones donde la gente va a buscar trabajo y a veces hay un letrero, ya no se acepta mas personal o reducción de personal o no hay trabajo y la gente anda pues preocupada porque no tiene trabajo. Los ingenieros haciendo carrerita taxi porque no pueden resolverse, no pueden ejercer su profesión porque no encuentran. Abogados, médicos, barallitos hermanos porque no tienen trabajo. Pero aquí como dice la canción, si tú quieres trabajar aquí en la viña del Señor, tú hallarás también un lugar, para ti hay lugar en la viña del Señor. Ahora vemos aquí que dice la miez a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Aquí hay trabajo para todo el que está desempleado en la viña del Señor. Pero me llama la atención que la respuesta que el Señor da dice rogad al Señor de la miez para que envíe obreros a su miez. Cualquiera persona pudiera colocar un letrero en el periódico, se busca albañil, se busca plomero, se busca esto, se busca lo otro o se solicita los servicios de tal o cual profesional. Pero en la obra del Señor, la forma de conseguir esos obreros, y fíjense el término que se utiliza, obrero. Yo me recuerdo que cuando muchachos, niños todavía, nuestros padres nos decían, motivándonos para que estudiáramos, nos decían, estudie, estudie, si no quieren ser mañana un obrero, de esos obreros de obras públicas. Y yo veía a los que cargaban la basura, entonces ellos, nuestros padres nos hacían entender que eso era demasiado bajo, que nosotros teníamos que pensar en grande, en superarnos, en estudiar, para ser unos profesionales. Y bueno, de tal manera que de alguna forma, esa palabra obrero, a mí me caía pesado, cuando decían que, mira, que si no estudias, mañana lo que vas a hacer es un simple obrero. Esa era la palabra. Pasando el tiempo, a los 15 años me convierto al evangelio, cuando llego a la iglesia, dice el pastor, bueno, vamos a preparar a los futuros obreros. Me dice el diablo, bueno, imagínate, tanto que hiciste tú, estudiaste, te preparaste, ahora vas a parar en obrero. Dejaste todo. Dejaste todo ahora, pero adiós. ¿Y qué está pasando? El asunto es que ese nombrecito, a mí no me caía muy bien al comienzo, obrero, Dios mío, pero bueno, y entonces, ¿a dónde voy a llegar? Pero no es un obrero cualquiera, es un obrero de la viña del Señor, donde el Señor es el jefe grande. La gente quiere ser apóstoles, la gente quiere ser líderes, la gente quiere ser reverendos y personalidades así cargos, que le alimenten el ego, pero el Señor nos dice obreros. Así que sintámonos tranquilos, contentos, porque somos obreros. El Señor necesita en su obra, son obreros, dispuestos a meter los pies en el barro, dispuestos a trabajar con humildad, con amor, sin arrogancia, sin orgullo, sin soberbia. Entonces dice, rogad al Señor de la Mies, ¿dónde conseguimos esos obreros? En oración. Usted es pastor, que le hace falta obrero, ¿por qué a veces la iglesia no crece? Porque se predican campañas, pero no hay obreros que pastoreen. Esta mañana nos decía Juan, en el altar familiar, que tiene en estos días, va a ser un curso, está graduando ya como 60 muchachos, un curso de obreros, ya terminó, están haciendo hasta pasantías. Usted que no tiene, de pronto, porque a veces se esfuerza, predicando campañas, pero cuando no hay quien los cuide, entonces si viene el trabajo, otra vez abajo. Dedíquele tiempo a preparar obreros, preparar obreros, porque ellos se van a encargar, aunque de pronto no haya una campaña, ellos van a parir las congregaciones, y van a sustentar. Por eso dice la Biblia, extiende las cuerdas de tu habitación, refuerza esas estacas, esas estacas son los obreros, dedícale especial cuidado y atención, a preparar obreros, y tu iglesia va a ser una iglesia sólida, fuerte y estable, en el nombre del Señor. Pero engéndralos, engéndralos en la oración, no dice que lo vayas a buscar a las universidades, en los caminos, en los centros de preparación, dice, rogad al Señor de la mía. Yo estoy claro y convencido, que yo soy el resultado, el producto, de gente que oró por mí, de gente que ayunó, a Dios pidiendo obreros, como nuestro pastor, que sabemos, me recuerdo que, se le pedía, se le pedía al Señor, hace muchos años, un millón, de obreros santos, y ungidos, yo creo que, en 40 días de ayuno, usted cree que Dios no vio, no oyó, cuando vemos, estas gradas, aquí llenas, repletas, de jefes de zona, de pastores ancianos, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí están las respuestas, de esas oraciones, y los que faltan, la respuesta de esos ayunos, de esos clamores, de esas lágrimas, de esas noches de vigilia, están allí, obreros engendrados, en el rincón de oración, que le dice el Señor, nos dice, ir, he aquí, yo os envío, como corderos, en medio de lobos, esto también me preocupaba, yo decía, pero por qué nos envía, como corderos, por qué no nos envía, mejor como leones, por qué no nos envía, como tigres, así es la que enfrentamos, a los lobos, nos envía, es como corderos, a tu querida ser tigre, el asunto, analizando bien, el problema, es que los tigres, no tienen pastores, los leones, no tienen pastores, pero los corderos, sí, el Señor, nos envía, como corderos, pero no son corderos, tristes y abandonados, en el campo, son corderos, que tienen al pastor, de los pastores, dispuesto a defenderlo, en cualquier momento, y circunstancia, por eso decía David, Jehová es mi pastor, y nada, me faltará, y dice por acá, yo os envío, como corderos, en medio de lobos, hay una parte, esto exactamente, en Mateo 16, 10, 16, dice, sé pues, prudente, como la serpiente, y sencillo, como la paloma, estas cualidades, de estos animalitos, tenemos nosotros, que copiarlas, ser, corderos, no lobos, no leones, no tigres, no araguatos, sino, corderos, pero con las cualidades, de la astucia, la prudencia, de la serpiente, pero con la sencillez, de una paloma, este es lo que quiere el Señor, Dios no quiere cochinos, Dios no quiere animales, de otro tipo, sino las cualidades, de estos, que Dios nos ayude, a ser esos obreros, que el Señor, un día engendró, en el rincón, de oración, en fruto, del clamor, de nuestro pastor, que Dios le bendiga, la palabra es gloriosa, la que Dios nos está regalando, en esta maravillosa mañana, el verso 7 dice, y posa en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, lo que os den, primero, tenemos que entender, que la casa, donde el Señor, está diciendo, que vamos a posar, es una casa, donde están, los hijos de paz, es una casa, que tiene características, y es que Mateo, capítulo 5, verso 9, la escritura dice, bienaventurados, los pacificadores, porque ellos, serán llamados, hijos de Dios, así que es una casa, con características, digo esto, porque, a veces, mal interpretamos, el versículo, y pensamos, que iremos a algunas casas, para sentirnos, obligados, a ser autodestruidos, es decir, ir a alguna casa, donde nos darán de comer, lo que realmente, no se debe comer, entendamos, que en la casa, de los hijos de paz, la persona, lo primero, que tienen como característica, es precisamente, la cordialidad, y la armonía, no está obligado, el que visita una casa, a comer, lo que le va a hacer daño, pero, esta casa, de la cual habla Jesús, también enfoca, que los habitantes de allí, no van a obligar, al visitante, a que coman, cosas, que le puedan perjudicar, por ejemplo, hemos entendido, que la carne de cerdo, hace daño, hemos recibido, la enseñanza, y si alguien, visita una casa, como hijo de Dios, y comisionado, y allí hay otro, hijo de Dios, esa persona, entenderá, que el que está visitando, no come la carne de cerdo, Jesús, lo dijo, de esta forma, en Juan 4, 31 al 34, los discípulos, rogaban diciendo, Rabí come, en el verso 32, el dijo, yo tengo una comida, que comer, que vosotros, no sabéis, en el 33, los discípulos dicen, le habrá traído, alguien de comer, en el 34, dice, mi comida, es que haga la voluntad, del que me envió, y que acabe su obra, es decir, que Jesús, no estaba obligado, a comer, lo que le estaban dando, en ese momento, pero tampoco Jesús, le obligaban a comer, para ese momento estipulado, quisiera explicarme, en el libro de Lucas, 24, 41 al 42, dice, Jesús, el mismo Jesús, y como todavía, ellos de gozo, no le creían, y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí, algo de comer, entonces, le dieron parte, de un pez asado, y un panal de miel, es decir, que este Jesús, si come, solo que hay momentos, en que se le respeta, el horario, lo segundo, que dice el versículo, es, porque el obrero, es digno de su salario, una condición, para los habitantes, de la casa, y una condición, para el visitante, el visitante, no debe ser exigente, los obreros del Señor, tenemos un solo interés, que el reino, de los cielos, sea conocido, con excelencia, no nos interesa, el dinero, no nos interesa, presentar, ropas, que estén de moda, no nos interesan, estas cosas, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, concluye el versículo, diciendo, no os paseis, de casa en casa, la responsabilidad, nos asiste, que Dios nos bendiga, Amén Pastor, bueno verdad, a los que nos ven, a través del canal 53, los que nos oyen, a través del YouTube, y allá tengo, a la hermana Lea, que me está viendo, y escuchando, en esta hora, hermana Lea, la quiero mucho, yo, un beso, mua y mua, muy bien, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, me toca, Lucas 8, verso 8, y verso 9, en cualquiera ciudad, donde entréis, y os reciban, come lo que os pongan, delante, y sana a los enfermos, que en ella haya, y decirles, se ha acercado, a vosotros, el reino de Dios, Amén, Amén, aquí estamos viendo, que nuestro Salvador, llamó a 70, y los envió, de dos en dos, yo doy, gloria, y gracias a Dios, en esta mañana, que por la gracia, de Dios, hasta ahora, estoy en el equipo, de la pregira, nuestro Pastor Isidro, nos manda, de dos en dos, sean pueblos, ciudades, y, Pastor Puerta, por la gracia, de Dios, en estos cuatro años, testificamos, Pastor, yo como, lo que pongan, delante de mí, yo recuerdo, que íbamos, desde, desde, Bolívar, hacia, hacia Calabozo, hicimos escala, en Valle de la Pascua, no comí, durante el día, pero cuando, verdad, entramos allá, a Valle de la Pascua, allá estaba, el Pastor Isidro, con un banquete, Pastor, cachapa, queso de mano, sopa, bueno, como hay que comer, lo que pongan, delante de nosotros, me llene, gracias a Dios, testifico, en esta, en esta mañana, testifico, en este día, dice aquí, sana, a los enfermos, que hay en cada ciudad, durante la perejira, dos veces al año, Pastor Puerta, por la gracia, de Dios, ya yo perdí, la cuenta, en estos cuatro años, cuánta gente, mi Cristo, ha, ha sanado, testifico, hermano Juan Van, he visto los gordos, rebajar, he visto más de, más de 400 hernias, que Cristo ha quitado, más de 100 gente, con la, como digamos, con la columna vertebral, hecha, pedazos, mundanos, diciendo, Pastor, hermano, después que, hicimos la oración, brinca en la tarima, testificamos, y le, le, le damos a ello, el mensaje, de la palabra de Dios, por pueblo, por ciudades, y hoy, a través, de este medio, para que entienda la gente, que Cristo sigue igual, sanando, libertando, impartiendo vida, mucha paz, amén, gloria a Dios, 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 Dios los bendiga a todos, ya te voy a dar, tenemos por acá, el verso 10, y el 11, que dice, de la siguiente manera, más en cualquier ciudad, en donde entréis, y no reciban, saliendo, por sus calles, aun el polvo, de vuestra ciudad, que se ha pegado, a nuestros pies, lo sacudimos, contra vosotros, pero esto sabe, que el reino de Dios, se ha acercado, a vosotros, aquí vemos, algo muy especial, hermano, y me llama mucho, la atención, me llama mucho, la atención, hermano, que el Señor, llamó a esta gente, y no nos envió, a un instituto bíblico, a prepararse, Él los preparó, Él mismo, los preparó, y observo también, hermano, que ellos, antes de salir, se dejaron preparar, por el Señor, si Dios te envía a ti, déjate preparar, por Él, y Él te preparará, no es necesario, que tú te pongas, a leer, librar, de todo aquello, Dios te va, a preparar, para que vayas, en su nombre, bendito sea el nombre, del Señor, debemos, gracias a Dios, nosotros, que todos los que estamos aquí, otros que no están aquí, hemos sido elegidos, para trabajar, en su obra, para trabajar, en su obra, debemos, tenemos esa responsabilidad, también, de preparar, a otro, pero yo observo, hermano, querido, no podemos dejar, de decir esto, hay muchos pastores, que en vez de preparar, en vez de preparar, hermano, a muchos, lo que hacen es, trancar a muchos hermanos, hermanos, que Dios los está, preparando, y muchos pastores, los trancan, alabado sea el nombre, del Señor, hermano, tengo un testimonio, muy especial, que contártelo, y es el siguiente, Moisés, mi hijo, que está aquí, en la televisora, él estaba estudiando, en el liceo, y la mamá, preocupada, y van a ver, que van a ver, que van a ver, y le di, yo quédate quieto, Dios sabrá, lo que va a hacer, con Moisés, Dios comenzó, a preparar a Moisés, hermano querido, y saliendo del cuartel, Moisés se puso, a manejar un carro, y yo lo llamé, Moisés 20, no necesita andar, en ese carro, fue el primer músico, que Dios nos dio, en la iglesia, hermano, yo muy alegre, porque no tenía, no músico, pero resulta, que vino para acá, y el hermano Puerta, lo usó Dios, para llamar a Moisés, y Moisés me llamó, y me dijo, papá, el hermano Puerta, me necesita en el grupo, como hacemos, si yo soy el músico, aquí, váyase, alabado sea Dios, que Dios nos dará a otro, váyase, que Dios nos dará a otro, hermano, y no hace mucho tiempo, allí tenemos un muchachito, de menos experiencia, que Moisés, ya Dios los está preparando, como músico, y ya Moisés está aquí, sirviéndole al Señor, amén, hermano, no preparemos al que quiere, no lo estanquemos, a los que quieren levantarse, que Dios los está preparando, para ministrar en su obra, la honra y la gloria, se las damos al Señor, Dios los bendiga, estamos listos, para presentar, delante de todos ustedes, la conclusión, del matutino, el día de hoy, nos corresponde, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 16, versículo 23, y 24, ya el doctor, Jaime Vance Puertas, tiene su Biblia abierta, para instruirnos, hoy, con esta conclusión, prepare y disponga su corazón, para recibir más, del Señor, tenemos a nuestro hermano, Lester Noriega, quien nos va a dar lectura, a Juan, capítulo 16, versículo 23, y 24, en aquel día, no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto, os digo, que todo, cuanto pidieres al Padre, en mi nombre, os lo dará, hasta ahora, nada, habéis pedido, en mi nombre, pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo, sea cumplido, Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracia, hemos leído tu palabra, háblanos en esta mañana, en la conclusión, de este matutino, en la voz de nuestro hermano, Jaime Vance Puertas, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor, una promesa especial, versículo 23, estamos hablando, que la tristeza, se convertirá en gozo, cuando, hubo un tiempo, en que para los discípulos, la tristeza, fue tan grande, tan grande, cuando vieron a su maestro, azotado, con aquella pesada, cruz, esa cuesta, desangrándose, clavado en el madero, coronado con espina, le traspasaron, el costado, y ellos estaban viendo, como le desnudaron la ropa, le desfiguraron la cara, puñetazo, para ellos, eso fue una tragedia, muy grande, después de verle, hacer tantos milagros, ahora, se deja matar, se deja clavar las manos, los pies, se deja hacer tantas cosas, coronado con espina, bañado con su propia sangre, o eso para ellos, era terrible, miraban desde lejos, como quien dice, para que no le dieran a ellos, también, para ellos, eso fue muy terrible, pero hay una promesa, y es que, la tristeza, se convertirá, en gozo, que gozo, más grande, debió ser, para ellos, cuando le dieron, resucitado, dice la Biblia, que de gozo, no podían creerlo, era tan grande, del gozo, de ver de nuevo, al Señor, y para que no dudaran, le mostró las manos, le mostró los pies, miren, mi costado, yo mismo, soy, que he resucitado, algunos de ellos, pensaban, será su espíritu, y él, inmediatamente, discernió, le digo, no, 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 el espíritu, no tiene carne, ni tiene hueso, como yo tengo, tienen algo de comer, bueno, si, por aquí, tenemos un pedazo de pescado, un panal de miel, échelo para acá, y el Señor, comió en presencia de ellos, que alegría, más grande, pero, hay una promesa, todavía, para nosotros, el Señor, sabía, que por un poco de tiempo, iba a estar ausente de ellos, tres días, y tres noches, pero, ya tiene dos mil años, que él se fue, la Biblia dice, amados hermanos, que cuando le veamos, seremos semejantes, a él, porque le veremos, como él es, que cosa grande, debe ser eso, ya no tendremos, dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de espalda, dolores de barriga, ya no tendremos, ningún tipo, de dolencia, ni enfermedad, versículo 23, dice, diga conmigo, en aquel día, en aquel día, no me preguntaréis nada, no me preguntaréis nada, de cierto, os digo, de cierto, os digo, que todo cuanto pidieres al Padre, en mi nombre, que todo cuanto pidieres al Padre, os lo dará, os lo dará, que promesa más linda, yo estaba pensando, en el reinado de paz, cuando el Señor, esté reinando aquí, en la tierra, cuando la capital del mundo, será Jerusalén, cuando nosotros, reinaremos con Él, seremos reyes, y sacerdotes, si usted habla de esto, en la escuela, en el liceo, en la universidad, van a decir que está loco, pero no estamos locos, es lo que el Señor, va a hacer con nosotros, Él reinará, desde Jerusalén, sobre toda la tierra, como las aguas, cubren la mar, así el conocimiento, del Señor, llenará la tierra, y nosotros, seremos reyes, y sacerdotes, imagínese, mi Juan, con una tremenda corona, en la cabeza, caminando, por las calles, de Jerusalén, el hermano Renjifo, con una tremenda coronota, en la cabeza, el hermano máximo, cada uno de nosotros, no dude de eso, porque es el Señor, el que lo ha prometido, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, que se arrepienta, el versículo 24, yo me lo aprendí, de memoria, se cumplió, en mi vida, amados hermanos, y se sigue cumpliendo, allí el Señor, dice, diga conmigo, hasta ahora, hasta ahora, nada habéis pedido, en mi nombre, nada habéis pedido, en mi nombre, pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo, para que vuestro gozo, sea compadido, en el año 1961, el Señor, me llamó, para este ministerio, el Señor, me llevó al infierno, me subió, a los cielos, yo vi el infierno, yo fui al infierno, y fui a los cielos, ahí yo sentí, que mi cuerpo, se puso grande, 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 cuando el Señor, me sacó del infierno, yo le dije, me sentí, como el que le están, cobrando un millón, de dólares, y no tiene nada, y de repente, le dice, oh me debes nada, pero tampoco tiene nada, tiene los bolsillos vacíos, yo me sentí en cero, y cuando me sentí en cero, que el Señor, me sacó del infierno, en las fuerzas aéreas, yo no estaba borracho, no estaba dormido, no estaba loco, estaba despierto, el Señor abrió la tierra, me llevó al infierno, luego me puso aquí, y cuando me puso aquí, en la tierra, ay yo quería comerme la tierra, Dios mío, estoy de nuevo, esta oportunidad, no la voy a perder, de aquí en adelante, Señor, viviré para ti, solo para ti, sentí una paz tremenda, y le dije, solamente te pido, Señor, que tú me concedas, el privilegio, de predicarle cada día, a un alma, a diez, a cien, a mil, a diez mil, a cien mil, a un millón, y a medida que yo iba aumentando, y multiplicando, yo sentía, que mi cuerpo, se iba poniendo, grande, 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 yo le pedía al Señor, hermano, mi cabeza, se quedó allá arriba, mi corazón allá arriba, mis pies aquí en la tierra, y desde entonces, no quiero bajar para acá, yo quiero seguir, en la presencia del Señor, porque no hay nada más lindo, mis amados hermanos, que andar envuelto, de la gloria de Dios, que vivir en la presencia, del Señor, estaba en el patio de mi casa, cuando de repente, meto el dedo aquí, en la Biblia, buscando del Señor, una promesa, y el Señor me dice, hasta ahora, nada habéis pedido, en mi nombre, pedid, y recibiréis, hermano, yo me sentía, que andaba flotando, por el aire, después de esa experiencia, del infierno, y el cielo, yo me sentí, que andaba, como volando, por el aire, y cuando veo, esa promesa, Señor, tú me estás diciendo, que nada te he pedido, pues hoy te voy a pedir, conviérteme, en un ganador, de alma, yo quiero ser, un ganador, de alma, para gloria, de tu nombre, empecé, a cantar, en el patio, de mi casa, yo tengo, un amigo, que me ama, me ama, me ama, yo tengo, un amigo, que me ama, tu nombre, es Jesús, y a medida, que yo iba cantando, yo sentía, unas voces finitas, que estaban cantando, cerca de mí, y yo dije, los ángeles, tienen la voz finita, 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 y yo seguía, cantando, más emocionado, y más voces, se sumaban, de repente, amados hermanos, yo, perdóname, Señor, yo quiero ver los ángeles, cuando abrí los ojos, un poco, el muchachito, del otro lado, de la cerca, del patio, de mi casa, allá, en Maracay, en una zona, que llaman, Palo Negro, allí en Palo Negro, el poco, el muchachito, yo dije, yo pedí, para predicar, para ganar alma, le prediqué a los muchachitos, un mensaje sencillo, los muchachitos, se entregaron al Señor, y al día siguiente, más muchachitos, volaba en el día, y en la noche, predicándole, los muchachitos, vinieron sus hermanos mayores, sus hermanas, sus padres, vinieron sus familiares, se formaron, congregaciones, dentro de mi solar, entonces, yo preparaba, a los más, a los más avispaguitos, para que le enseñaran, hermano, ellos le enseñaban, yo los preparaba, y yo tenía tiempo, para atender, a las consultas, y así empezó, el gran ministerio, de tu siervo, el hermano puerta, en el patio, de mi casa, porque me agarré, de este versículo, y le pedí al Señor, haga usted lo mismo, no tiene que estar perdiendo tiempo, no lo piense dos veces, agárrese de la promesa, que Dios no tiene favorito, Él dice, hasta ahora, nada, 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 veis, pedido en mi nombre, pues pídale al Señor, agárrese de esa promesa, y usted no será, avergonzado, ¿estás de acuerdo? Amén, gloria al Señor, continuamos con esta maravillosa enseñanza, y dice, me corresponde, el versículo 19, y dice de la manera siguiente, Jesús conoció, que querían preguntarle, y les dijo, preguntáis entre vosotros, acerca de esto que dije, todavía un poco, y no me veré, y de nuevo, un poco, y me veré, gloria al Señor, aquí dice, la tristeza se convertirá, en gozo, el Señor Jesucristo, sabía, que, entre ellos, estaban preguntando, preguntando, qué era lo que quería decir el Señor, acerca de lo que, por un momento, no le veréis, y aquí, al Señor Jesucristo, les estaba, hablando, era que, iba a llegar un momento, que por tres días, y por tres noches, el Señor Jesucristo, no iba a estar con ellos, físicamente, y entonces, eso quería decir al Señor, y que por eso, iba a llegar un momento, que se iban a sentir triste, porque el Señor, no estaba allí, en ese lugar con ellos, pero, iba a llegar un momento, que esa tristeza, se iba a convertir, en gozo, y eso era lo que, el Señor Jesucristo, quería, darles a entender, hubo un momento, que los discípulos, se pusieron tristes, porque el Señor Jesucristo, no estaba allí, con ellos, pero dice la palabra de Dios, que al tercer día, el Señor Jesucristo, se levantó, de la tumba, y allí los discípulos, pudieron estar alegres, porque ahí estaba, el Señor Jesucristo, con ellos, entonces, esa tristeza, se convirtió, en gozo, y ese gozo, todavía, no ha parado, en cada uno de nosotros, lo que le hemos conocido, como único, y suficiente Salvador, porque desde ese momento, que le hemos aceptado, el Señor Jesucristo, está con nosotros, y esa tristeza, que antes teníamos, cuando no le conocíamos, ahora se ha convertido, en gozo, y ese gozo, está aquí en el cielito, porque sabemos, que el Señor Jesucristo, está aquí con nosotros, está haciendo cosas grandes, como Él lo ha prometido, que el que se siente, allí, en esos asientos, va a recibir cosas grandes, sabemos, que los jefes de zona, están aquí, también compartiendo, porque ellos, están recibiendo cosas grandes, para llevar, a su iglesia, y ellos, se sienten gozosos, de estar aquí, porque, porque Cristo, está aquí con nosotros, querido amigo, a lo mejor, tú te estás haciendo, esta pregunta, estás diciendo, oye, que hago yo, para ser feliz, bueno, acepta a Cristo, en tu corazón, y desde ese momento, tendrás ese gozo, que cada uno de nosotros, sentimos, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, Dios les bendiga, Dios les guarde, me corresponde, el versículo 20, dice, de cierto, de cierto, os digo, que vosotros lloraréis, y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros, estéis tristes, vuestra tristeza, se convertirá, en gozo, palabras finales, del Señor, ya pues prácticamente, se estaba despidiendo, le esperaba pues pasar, por la crucifixión, eran momentos difíciles, para Jesús, y también momentos difíciles, que iba a enfrentar, sus discípulos, obviamente le veían, todos los días, le veían haciendo, los milagros, le veían haciendo, grandes cosas, y ellos, se iban a poner triste, en ver que Jesús, iba a ser azotado, Jesús, ya iba a morir, en la cruz del Calvario, esto para ellos, pues iba a causar tristeza, y fue lo que el Señor, se dirigió a ellos, en estas palabras, pero también, hay una palabra allí, cuando dice, vuestra tristeza, se convertirá, en gozo, obviamente, cuando hubo, la resurrección, pues, que ellos, ya sabían, bueno, quizás no hay esperanza, pero se apareció, Jesús, aleluya, porque cuando el Señor, se aparece, causa, alegría, en nuestras vidas, aquí el Señor, se apareció, para causar gozo, bendito sea el Señor, el gozo, que también nosotros, hemos recibido, el día que aceptamos a Cristo, quizás con problemas, con dificultades, allí vino esa alegría, a nuestras vidas, quizás ahora, podemos enfrentar aflicciones, porque es necesario, que a través de pruebas, y aflicciones, entremos al reino de los cielos, pero oiga bien, hay momentos de alegría, momentos en que nos gozamos, en la presencia de Dios, como lo estamos haciendo hoy, hay alegría, hay gozo, porque el Señor, está con nosotros, porque donde están, dos o tres congregados, en su nombre, Él está en medio nuestro, y el Señor, está aquí, para ayudarnos, para sanarnos, para confortar nuestras vidas, no nos vamos a pasar, llorando toda la vida, no Señor, hay momentos, que quizás usted llora, hay momentos, que quizás, usted no puede, con las cargas, con las luchas, pero déjeme decirle, que nuestro Dios, está vivo, aleluya, y si Él está vivo, Él está con nosotros, si Él está vivo, aleluya, hay en nosotros, esa alegría, para decir, que Dios, es nuestro pastor, y que nada nos faltará, así que adelante, hermano, adelante amigo, que quizás nos escucha allí, pues hay esa palabra, para nosotros, no temas, que yo estoy contigo, bendito el Señor, este es el momento, que los amigos, que nos están viendo, que nos están escuchando, en cualquier parte, de Venezuela, o del mundo, entren en amistad, con Dios, seguramente, que usted oye, estas cosas, tan bonitas, yo tengo el gozo, no me importa, lo que sucede, yo sé que el Señor, está conmigo, que el Señor, usted dice, ay yo quisiera, que también estuviera conmigo, pues voy a estar contigo, cuando, ahora mismo, aviéntese la mano, sobre el corazón, pa, orar, es hablar con Dios, con la autoridad, que Dios me ha dado, voy a entregarlos, a todos, ni un mosquito, voy a dejar por fuera, yo también, con ustedes, agarre ese corazón, de piedra, incline su cabeza, delante del Señor, y repite esta oración, bien fuerte, si va manejando, deje, los ojos abiertos, pero agarre ese corazón, de piedra, con la mano izquierda, agarre el volante, con la derecha, se agarre el corazón, y vamos a repetir, esta oración, todos juntos, diga conmigo, y dígalo fuerte, diga, Dios mío, Dios mío, más fuerte, Dios mío, en este momento, yo he oído, tu palabra, yo creo, Señor, de todo corazón, que Jesús, es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, Señor Jesús, yo abro mi corazón, para recibirte a ti, confieso con mi boca, que soy pecador, he hecho lo malo, era yo quien debía morir, en la cruz del Calvario, tú ocupaste mi lugar, fuiste sepultado, conforme a las escrituras, resucitaste al tercer día, y subiste a los cielos, donde estás, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y de allí has de venir, a juzgar, a los vivos, y a los muertos, Señor Jesús, lava todos mis pecados, con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, y vivir contigo, eternamente y para siempre, en la patria celestial, en la nueva Jerusalén, donde las calles son de oro, donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, Señor Jesús, yo te recibo, aquí en mi corazón, como mi Salvador, mi ayudador, mi hermano mayor, mi Señor, gracias Padre, por haberme escuchado, recíbeme como tu hijo, para siempre, injértame, en la familia de Dios, salva mi familia, salva mis amigos, dame el gozo de la salvación, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, soy de Cristo, desde ahora y para siempre, y Cristo es mío, no me avergüenzo, del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, soy salvo, tengo la vida eterna, tengo a Cristo, aquí en mi corazón, para siempre, oh gloria a Dios, y cuando yo muera, vendrán los ángeles de Dios, a llevar mi alma, a la patria celestial, gracias Padre, por haberme escuchado, ayúdame Señor, a serte fiel, y a predicarle a otro, enséñame tu palabra, te lo pido Padre, en el nombre de Jesús, amén, y amén.